Música 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 ¿Ven las banderas? Sí, es septiembre Música 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 Hola Marti ¿Cómo estás? Se me echó perder el teléfono No sé qué le pasa Como que prende la pantalla Pero está totalmente bloqueado Entonces como que no lo puede usar Son dos para las once, voy camino a la U con Martina Martina es compañera mía, tutora periodista Va a ser una periodista seca Me tiene censurada, no me deja hablar Es que esto es family friendly Como que Martina no es family friendly Entonces como que Tengo algo que contarles Música Oye Marti te hiciste la uña Sí, los pies combinan Ah no puedo moverlo Bueno, para otra, para otra Youtube Pero le pueden ver las piernas a Martina y anda con falda A todo esto, hoy día Bueno hoy día empecé la primera era Ayer Mi mamá me ha dicho que hoy día empezaba la primera era Acabamos de llegar a la U Tenemos clases a las 11.30 Si, ¿qué hora es? 11.12, nos queda un rato Si, es súper entretenida la clase que tenemos Es de herramientas digitales, como que... Es mentira en verdad Estaba siendo irónico Martina Bueno, la cosa es que es súper entretenida Porque me enseñan a usar Premiere Así que... Tengo algo que contarles Tres de la tarde sigo editando Estamos trabajando todo en Premiere Este es el laboratorio Ya, te voy a ayudar, dime Ya tengo que portarlo a las playas Y esto si no me llamas no lo puedo alargar Casi no hay playas ¿Y lo tenéis más tomas? No, tengo tres playas Pero... Acá que las puse todas por A todo esto Tengo algo que contarles Y es que tengo que tomar una decisión Y lo he pensado mucho Realmente lo he pensado Y... Se los tengo que contar Si son fieles seguidores de este show Se podrán haber dado cuenta De que el fin de semana pasado El fin de semana de las fiestas patrias No subí video Y si es que están desde el verano Se podrán dar cuenta De que subo un video a la semana Lo cual es nada en comparación A lo que subo cuando estoy de vacaciones Y la razón de esto Realmente es muy básica Simplemente no tengo tiempo Y... Trato de invertir mi tiempo Lo mejor que puedo En las cosas que tengo que hacer Si vieron el último video Se podrán acordar De que estoy trabajando En un cortometraje De la revista Paula Llevo alrededor de dos o tres semanas Trabajando en ese video Y aún no lo termino Si... Ha pasado mucho tiempo Y no... No he sido capaz de terminarlo Porque... Bueno... Se vinieron las fiestas patrias Es normal Y simplemente no he tenido tiempo Y tengo que terminarlo esta semana Tengo una prueba brígida Este lunes Y por suerte Dieron más plazo para el video Porque en un principio Era hasta el 17 de septiembre O el 14 de septiembre O el 12 de septiembre No me acuerdo La cosa es que ahora tengo hasta el 28 Tengo dos pruebas el lunes Tengo trabajos durante la semana Y... Estoy... Estoy contra el tiempo Estoy contra el tiempo Todo esto en verdad es... Es claro No quiero forzar el vlog No me gusta forzar las cosas Y... Siento que si realmente no tengo Un buen día Una buena rutina Como para poder hacer un buen vlog En verdad no vale la pena hacer un vlog Porque si va a salir algo fome Algo que no me gusta Prefiero no hacerlo Esa es larga No me malentiendan No es que no me guste el formato No es que no me guste la plataforma No es que... No me esté yendo como espero Es simplemente Que prefiero no saturar un formato El cual es muy bueno Y el cual me gusta tanto a mi como a ustedes Pero un vlog Necesitas dinero Necesitas tiempo libre Necesitas mucho tiempo libre En verdad necesitas un buen panorama Y simplemente Cuando estoy en la U Simplemente no tengo la oportunidad De hacer eso Es fácil Es simple Espero lo entiendan En verdad espero lo entiendan Así que eso Básicamente eso Muchas personas siempre me dicen Graba al menos un día para la semana Como no hay tiempo para parar Un día a la semana Y la verdad es que no No tengo tiempo De verdad tengo muchas cosas que hacer Debo concentrarme en la universidad Realmente es algo que necesito hacer Este formato El formato vlog Si quita demasiado tiempo Porque tienes que estar grabando todo el día Tienes que estar editando muchas horas En verdad no necesito eso ahora Por lo tanto Si Vamos a dejar el vlog No voy a decir hasta acá Porque si algún día Tengo la oportunidad De no sé Ir a Santiago Y sé que Va a estar entretenido con Francisco Siempre me es muy grato grabar Como que su esencia Persona Hace que el formato Se pueda desarrollar De la manera que corresponde Pero No lo quiero explotar No quiero hacer algo De esto Hasta que se vuelva fome Porque en verdad No es la idea mía Y no es lo que les quiero ofrecer Es así de simple No les quiero ofrecer un vlog fome En el cual se van a aburrir Y van a haber dos minutos Es así de simple Está exquisito el día Hay 22 grados Y la primavera Ha empezado el día Mi mamá tenía razón ¿Qué van a pedir? Ya las pedimos ¿Ya pediste? ¿Qué pediste? Unas papas grandes Unas papas grandes ¿Y tú? ¿Almorzaron? ¿No han almorzado? Mal Hay que almorzar Siempre Siempre Más puestas Y un regreso También ¿Pero qué? ¿Pero qué? No te lo abro ¿Dónde estamos aquí? Sí, cuídate, nos vemos, chau. Hay mucha gente un día acá. Bueno, mi mamá tenía razón. Mamá, tenía razón. Hoy día empezó la primera vez. Y bueno, es súper tarde en verdad. Son las 10.20. Acabo ya en mi casa y hubo un problema porque me quedé sin llaves. Presté mi llavero a la tarde donde tengo mi pendrive. Mamá, si el... Mi mamá siempre se enoja cuando digo que perdí mis llaves. Y es que en verdad siempre... Como que tiene toda la razón. Eso les quería contar. Les quería hacer saber de que quizás nos vamos a ver menos. O sea, si no me siguen en Instagram, obviamente nos vamos a ver menos. Instagram es como la plataforma en donde más estoy activo. Así que si quieren saber de mí, pueden seguirme en Instagram. Subo demasiadas historias. Quizás bordeo el exceso al subir tanta historia en Instagram. Pero bueno, eso. Nos vemos nuevamente. No sé cuándo. No hay fecha para logs. Ese es el asunto. Y próximamente más películas en este canal. No digo que el canal va a estar inactivo. Simplemente no me voy a planificar para hacer vlogs los fines de semana. Porque planeo utilizar mi tiempo en hacer películas. Y en estudiar. Y en hacer las cosas que tengo que hacer. Así que eso. Espero en verdad que lo hayan entendido. Por ningún motivo quiero que se bajoneen. Y que se enojen conmigo. Porque simplemente es algo que tengo que hacer. Ya les expliqué. Lo hice de la mejor forma que pude. Espero simplemente que lo puedan entender. Espero leer sus comentarios acá. Espero que le den me guste este video. Y espero que les guste cuando lance mi reportaje. Estén muy atentos. Si los ven, compartanlo. Siempre es de mucha ayuda. Así que cuéntenle a un amigo. Mándencelo a la mamá. No sé. Cualquier cosa. Cuídense. Chao. Empezamos la temporada con la Albertina. ¿Se acuerdan? Fue como una chachara de 10 minutos. Bueno, la terminamos con la Albertina. Chao. Temporada número 2. La Albertina cumple hoy y mañana. Sí. 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 I ain't got nobody on my mind sometimes. I wish I had you, but I don't. That's fine. So I guess it's okay. Yeah, I guess it's okay. I ain't got nobody on my mind sometimes. I wish I had you, but I don't. That's fine. So I guess it's okay. Yeah, I guess it's okay. Yeah, I woke up this morning super happy. Gotta get my caffeine and catch.